¿Eres de los que te cuesta levantarte por las mañanas? ¿Tienes que poner siempre el despertador porque tienes un cronotipo de tardes y estás obligado a levantarte y a soportar ese jet lag social? Pues te voy a decir unos tips para poder levantarte mejor, levantarte antes. El primero de todos es dormir bien. Bien, parece una perro grullada, pero dormir bien y descansar durante la noche te va a hacer que te levantes con más energía, que te cueste menos levantarte. Bien, asumo que eso ya lo haces. ¿Cuál sería el siguiente consejo, el tip 2? Pues poner el despertador lejos, lo más lejos posible. Que no puedas estirar el brazo ahí y apagarlo con la mano. Bueno, ponlo en el pasillo por lo menos, donde lo puedas oír y te tengas que incorporar de la cama. Tengas que saltar de la cama. Este es el truco básico que hacemos todos. El siguiente, el 3. Ponte una actividad obligatoria antes de volver a la cama para volver a darle el despertador. Porque si eres un cronotipo de tardes, volverá a sonar el despertador cada 5 o cada 10 minutos. Y si no es tu caso, es que no eres un cronotipo de tardes, eres un cronotipo de mañanas. No te engañes. Así que ya sabes, haz alguna actividad obligatoria antes de volver a la cama y que vuelva a sonar el despertador. ¿Cómo qué? Tiene que ser una actividad súper sencilla. Puedes regar las plantas, fregar los 3 vasos que tenías de la cena ayer, hacer unas flexiones, lo que quieras, lo que se te ocurra, barrer la casa, una actividad que haga que entre en juego tu cerebro racional y te acuerdes por qué te tienes que levantar. El trabajo siempre es una buena excusa, pero no siempre funciona. ¿Cuál es lo siguiente? Haz algo de ejercicio. El ejercicio, el movimiento, es un gran activador. Así que ya sabes, haz tus ejercicios de yoga, tus flexiones, tus gomas, lo que quieras, cualquier cosa. El ejercicio te ayudará a activarte por las mañanas. Una ducha. La ducha, aparte de limpiarnos e ir muy guapos a trabajar, nos va a ayudar a despertarnos. Y sobre todo, la ducha fría, el agua fría. Es un gran activador. Si es muy duro para ti ducharte con agua fría o acabar con agua fría, por lo menos date así en la cara o en el pecho. Porque el pecho y la cara son las zonas más sensibles y que más van a hacer que te actives por la mañana. Pruébalo y verás. Y el último es Hazte una lista con música activadora. Si tiene entre 125 y 140 beats por segundo, mejor. Está demostrado que ese ritmo son los que nos motivan a movernos. Así que ya sabes, estos consejos son ideales para ayudarte a levantarte mejor por las mañanas. ¡Ánimo!